Bienvenidos sean... Hola, bienvenidos sean a esto que es la revisión de noticias en algunas páginas de videojuegos. El día de ayer le tocó a Level Up y creo que hice muy bien a leer sus noticias interesantes. Varias cosas bien bonitas han salido con respecto a esto que es el mundo de los videojuegos. Hoy le toca analizar el análisis bonito, el análisis entretenido de las noticias de Atomix. ¡Ah, Atomix! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad es que no, no soy muy fan de Atomix, así que... Mientras estoy en estos 30 minutos, vamos a poner el cronómetro. Vamos a eliminar esto, 30 minutitos con Fortnite. Mientras reviso las noticias de Atomix. Oye, vamos a ver qué dice Atomix. Las 5 exclusivas de PlayStation 4 mejor calificadas. ¡Qué aburrido! 5 series de ciencia ficción para ver... God of War, la rompen Metacritic, Atomix News. Vamos a ver qué dice Atomix News. Entérate de las noticias de videojuegos y cultura pop más importantes del día en Atomix News. Todo en el video más compacto, divertido e informativo que hay en el mercado. Eh, ah, pues esta madre es para ver lo de su pinche video culero. Creo que el video que lo hace... Quien hace el video creo que es este Dencio, ¿no? Dencio es un buen tipo. Es buena onda. Medio mamador, pero buena onda. Todos los anuncios del SEGA Fest. God of War is el mejor juego calificado. El segundo mejor calificado en PS4. Anuncian Classic Kingdom para Kingdom Hearts 3. Eh, 146.6 millones de Rampage. Ah, vamos a caer. Aquí en donde siempre caigo para que me maten. Ah, pura mamada es esta nota. Eso puede anunciar su... Su, 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 su... Su pinche este, ¿cómo se llama? Su video. Con las Atomix News. Lo digo bien, no sé si... Sinceramente no sé si lo puedo... Si lo puedo pronunciar bien porque mi inglés está culerito. Ok, 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 ok. Gente va a caer acá, gente va a caer acá, gente va a caer acá. ¿Quién es una caer acá? Nadie, nadie cayó. Oh, bien. Indie cayó acá, qué bien. Creo. Muy bien. Ok. En el tanto que caigo acá, pues ya sé qué madre puedo hacer, ¿no? Vamos a ver... Ok. Muy bien. Ah. Oh, bien. Qué pendejo. Ok. Bien. Vamos a ver si puedo matar a alguien. A ver si puedo matar a alguien aquí desde acá. De aquí, desde acá. Ah, mira, hay alguien ahí. Ok. Aunque no me... Aunque no me ataque ningún francotirador. Todo está bien. Mientras... ¡Ah! ¡Maldita sea! Oh, maldita sea, otra vez. ¡Chingaos! ¡Chinga de madre! ¡Chinga de madre! A ver... No hay nadie. Acá ya va. Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Uy! ¡Ah! ¡Maldita sea! Siempre cuando estés arriba, por lo que entiendo... Por lo que entiendo... Este... Siempre cuando estés arriba... Te va a ir bien la manera en la que atacas, ¿no? Ya sé cómo me atacó. Bueno, ni peda. Vamos a ver qué otra cosa hay de buena en Atomics News. Este... Ah, pinche teléfono culero. Hay rumores de la llegada de un nuevo Perfect Dark. Cada cierto tiempo aparecen rumores que nos hacen creer que pronto tendremos una nueva entrega de las aventuras de Johanna Dark. ¿Qué demonios es Perfect Dark? No sé. Pero bueno, vamos a ver si aquí habla sobre algo al respecto. Sin embargo, ahora todo parece más sospechoso que nunca. La cuenta de Twitter de RAR, ¿eh? RAR, una compañía de Banjo-Kazooie, creo. ¿Sí? ¿O no? Creo que sí, no recuerdo bien. Ha puesto una actualización bastante curiosa. El mensaje que ha contestado la compañía viene con una imagen de unos pantalones cortos con el logotipo de Perfect Dark. Mientras que el mensaje dice, justo a tiempo, será verano muy pronto. No se sabe si es en realidad... No se sabe si es en realidad se trate de una señal de que pronto tendremos un nuevo... Y qué chingadera, qué basura de texto. No se sabe si es en realidad se trate... Jejeje, qué basura. De algo de Perfect Dark, pero pues están haciendo una punta nota de un puto tweet. No mames, ¿en serio? Chinguen a su madre. Qué basura, qué basura. Luego todavía no cuidan su pinche... Sintaxis. No, no es sintaxis, es este... Su ortografía y... No, no, no es su ortografía. ¿Cómo se le dice eso? No cu... Bueno, no tiene... Ah, yo estoy... Yo pendejo, no sé qué. No sé cómo criticar lo que acabo de leer. Pero bueno. Pero bueno. Ok, vamos a ver si puedo... 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 Puedo pendejearme a alguien. Shit. Ups. Bien. Ok. Creo que alguien ya abrió esa madre. Shit. Oh, no mames, ¿me morí? Ah. No se vale. Chale. Maldito. Chale. Wow. Con que así se juega, ¿eh? Bien. Bien. Maldita sea. Ok. Entonces... De la sintaxis... No. Bueno, no cuiden sus palabras al escribir estas madres, pues. Nintendo Labo. Creo que ese es un artículo. Nintendo Labo creando experiencias que no fueran posibles con un control ordinario. Nintendo Labo creando experiencias que no fueran posibles con un control ordinario. No quedaría mejor Nintendo Labo creando experiencias que no fuesen posibles con un control ordinario. El trabajo de diseño detrás de Nintendo Labo fue una gran labor que combinó lo mejor del software con lo mejor del hardware En nuestra entrega anterior nos enteramos de lo complicadas que fueron las pruebas de estos juguetes Pero luego de una gran retroalimentación vienen grandes resultados Algo que distingue a los toycon de cualquier otro control en el mercado es la sensación que provoca La retroalimentación involucrada a cada movimiento El señor Sakaguchi, director de Nintendo Labo, lo ha descrito como retroalimentación física Y pone de ejemplo el toycon de la motocicleta A ver, a ver, a ver, está interesante ese texto Ah bueno, el señor Ogawa, a cargo del área de hardware Detalló que, detalló que qué? Ah shit, puto celular Que en este toycon se utilizaron ligas para que se requiera de más fuerza A ver, a ver, a ver, déjenme caer primero en esta madre Ya me gustó pendejear acá Vamos a ver si puedo caer acá Y después voy a seguir con el texto A ver El señor Ogawa, voy a repetir A cargo del área de hardware Detalló que este toycon se utilizaron ligas Para que se requiriera de más fuerza entre más se rotara el manubrio Qué, qué mierda de texto Entre más fuerza entre más se ret... No puedo leer esto Ya, mejor me dedico a jugar Oh shit, no tengo nada acá Oh boy A ver qué puedo hacer con esto No, no hay nada Ya entraron Puta 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 No tengo nada Oh, oh rayos Ay, ya me matan Ay, ay 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 Ay, corre Corre Ay Corre, corre 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 Uf Uf, me salvé, me salvé Ay, mamá Ay, ay 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 Oh, maldita sea Jejejeje Jajaja Ay Ay Ay, aquí estaba el arma Ni pedo A ver, voy a tratar de leer esta madre El señor Ogazawara Ay, Ogawa ¿Por qué le dije Ogawa? El señor Ogazawara A cargo del área de Hardware Detalló que en este ToyCon Se utilizaron ligas Para que se requiriera De más fuerza Entre más se rota el manubrio Si se supone que es una moto Entonces necesitas sentir la aceleración en tus manos Comentó Sakaguchi No creo ser el único que busca retroalimentación física en sus manos Es mucho más inmersivo que agitar algo en el aire Con Nintendo Labo Finalmente fuimos capaces de llevar este tipo de retroalimentación al sistema El director del juego detalló Ah, puto teléfono de mierda El director del juego detalló Que este uso de las físicas en los ToyCon Al agregar Ah, qué mierda El director del juego detalló Este uso de las físicas en los ToyCon Al agregar limitaciones a los dos JoyCon De manera que solo se puedan mover en ciertas direcciones Es muy sencillo obtener algo valioso De ellos La restricción de movimiento Lo hace de manera que los valores de entrada sean limitados De forma positiva Si haces un control con forma de caña de pescar Entonces solo puede sostenerse como una caña de pescar Los consumidores entenderán de manera intuitiva La forma correcta de sostenerla Desde su trabajo Con los controles de movimiento de Splatoon Sakaguchi está consciente de que cada jugador Puede darle una interpretación distinta a los productos Por eso era muy importante dejar todo lo más claro posible El hecho de que el jugador no entienda lo que tiene que hacer Fue un temor latente para el equilibrio de desarrollo Para el equipo de desarrollo tarado Creemos que la parte Queremos que la parte explicativa sea tan corta y sencilla como sea posible Nos dimos cuenta de que para hacer algo sencillo de entender Tenía que ser inmediatamente claro Cómo se debía sostener Cómo se tenía que mover Afinó Sakaguchi Con esta idea El equipo pudo pasar de la parte explicativa a la creativa Y logró añadirle elementos únicos a cada toy-con Toy-con, 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 toy-con La caña de pescar por ejemplo Hace un clic distintivo O distinto Al enrollar el carete Dependiendo de qué Dirección se esté haciendo el movimiento Incluso hay un gran trabajo de diseño Para que las teclas del piano regresen a su lugar Luego de presionarlas Para concluir con esta parte de la charla El señor Sakamoto Y concluyó Nos decidimos intencionalmente a crear experiencias Que no fueran posibles Con un control ordinario Pienso que eso fue lo que realmente guió el proceso de desarrollo Ahora que conocemos más sobre los toy-con Solo nos resta conocer Ah, bla, 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 pura basura No, no, prácticamente Los putos, este Joy-cons, los toy-cons Son una chingonería de ingeniería En papel Jejeje Y pues ya No dicen gran cosa En realidad no dicen gran cosa No sé por qué me gusta quedar acá Prefiero morir rápido Y sufrir De una manera Segura y rápida De una manera rápida y segura A andar este A andar este Ah, maldita sea Bueno, ni modos No le hice nada Qué pendejo soy Ah, maldito control culero que tengo A ver, vamos a ver Vamos a seguir con estos 30 minutos de Fortnite Ya me está apareciendo una puta eternidad Ay, apenas van 13 No puede ser Necesito que ese teléfono se componga Porque es una porquería de teléfono Que ya está fallando Te odio Motorola Todo mi odio hacia ti A ver, hay un estereaje de Injustice dentro de Batman v Superman Si es importante esto Vamos a sorprendernos con esta pinche noticia Vamos a sorprendernos así bien cañonamente Ok, ok, ok Entonces La película de Batman v Superman Tiene muchos guiños al mundo de DC Comics Algunos son más profundos que otros Mientras que otras referencias están a simple vista Se ha confirmado que hay un easter egg de Injustice en la película Y aquí te lo detallamos Si han leído o jugado Injustice ¿Cómo se dice? Injustice o Injustice Injustice Lo que sea Ya deben de saber la historia El Joker logra manipular a Superman para que mate a Lois Quien está embarazada Además de que el payaso del crimen logra explotar Una bomba en Metropolis Es una mamada No sé por qué siempre me ponen este Es algo que odia Stephen King Poner demasiados pronom... ¿Cómo se le dice esto? Bueno Disfraza mucho sus textos Y es una porquería Cuando alguien disfraza mucho sus textos Bueno Logra manipular a Superman para que mate a Lois Y después explota una bomba en Metropolis Matando a gran parte de sus habitantes Esto hace que Superman pierda el control Y mata al Joker Atravesando su pecho con un golpe Bueno Eh... Ok Eh... Ahorita sigo leyendo Porque necesito concentrarme en esta pendejada Para perder rápido Vamos a perder rápidamente Para que... Para que este... No tenga ningún problema Para terminar de leer esta bonita noticia Sobre el Easter Egg De... Batman v Superman Y Injustice Que bien Que bonito Que padre Que chido ¡Oh shit! ¡Maldita sea! Se mataron entre todos sus cabrones Yo soy el pendejo también Ok Ok, ok, ok Vamos a seguir con la noticia ¿Qué decía? Ok Aparece un tweet En donde hay algunas imágenes Este... Y el tweet está en inglés Dice Recuerdan cuando Judas dijo Eh... Remember when Judas said Joker was referenced In Batman v Superman No entendí Bueno Recuerdan cuando Judas dijo Joker was Joker fue referenciado En Batman v Superman And you all loved it Y todos reímos También yo reí Nosotros reímos Zack dio su última carcajada Habla sobre Zack Snyder Dice En la película de Batman v Superman Hay un easter egg En el cual ha sido confirmado Por Zack Snyder El cual, perdón Esto ocurre En la secuencia De la pesadilla En donde Superman se dice Le dice a Batman Ella era mi mundo Y tú me la arrebataste Lo que significa Que Superman encuentra Al hombre murciélago Responsable de la muerte De Lois en el sueño Batman tiene una carta Joker en su pistola Y es asesinado Por un hoyo En el pecho Causado por el hombre De acero Justo como la muerte Del payaso del crimen En los cómics De Injustice Que porquería de noticia Eso ya lo sabía Bueno Pues el hecho De que Superman Se vuelva malo En realidad Es una gigantesca Referencia Al cómic de Injustice De hecho Ni siquiera es Al cómic de Injustice Es el videojuego De Injustice De hecho En Injustice La idea Principal Del juego Es que tenemos A un Superman Que mata Mata al Joker Mata al Joker Quien fue capaz De engañarlo Y hacerlo Matar a Lois Lane Lois Lane Quien en ese momento Se entera Que estaba Embarazada Entonces Pues de alguna manera Bueno El juego Empieza de esa manera De alguna manera Perdón por mi estupidez De De Mencionar Dos veces La misma palabra Este Como Se mueve Despacito Para que no se ruida Bueno Entonces La idea Principal Del juego Es que Pues Tienen a un Superman Enojado Y Pues Quien perdió Su familia No mames Perdió su familia Su futura familia Y todo eso Entonces Pues De hecho Es una gran referencia Dentro de la De la Película A Injustice No es nada nuevo Bueno Sería algo nuevo Para los que Si vieron Para Para los que Como se dice Para los que Vieron la Película Para los que Vieron El videojuego Pero Por ejemplo Yo me dedique A buscar Los cómics Así que Bueno No tendría que jugar El pinche juego Oculero Pues Entonces Ya Pues No era nada Nuevo En realidad No es una Gran noticia Uy Algo Explotó Y no sé Oh Bien Lo maté Si quieren Pasar de pendejos Conmigo Ok Mi primer muerte Pero Porque tengo Una buena Una buena Arma Por eso Por eso Es que Es que Es que Es que Es que Es que No me pasó Nada Ah Y pues Si Prácticamente De eso Trata La premisa Principal De lo que Es Injustice Tener a Un Superhéroe El más Poderoso Como El malo Así que Pues Esa es la idea De hecho De hecho Eso se ve Eso se ve Desde el principio Para aquellos Que no conocían Yo creo que No habrá Muchos No existirán Muchos fans Que les guste O les interese Batman V Superman Que no hayan Jugado Injustice O que no hayan Leído los cómics Así que Pues Si Es Es interesante Pero pues Es una referencia Que no dejaste pasar Si es que eres Fan Si no eres fan Pues La verdad Es que no es No es gran cosa Es una tontería Puta Oh No mames No No Jajajaja Ah Rayos 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 Que pendejo Eh Bueno Pues Esa Esa fue Eso fue todo Con respecto A la noticia Culera Puras noticias Que no tienen Chiste Gracias Atlamix Por informarnos Gracias por informarme Que más dice Como va La proceso Como va La proceso De llevar A Wolfstein 2 De New Colossus Al Switch Como va Como va La proceso Esta Bien Chingo No Luego si les digo Algo No Ah Ya Hagan lo que Quieren Ya no me Interesa Como va La proceso Vamos a ver Como va La proceso De llevar A Wolfstein 2 De New Colossus Al switch Vamos a ver Como va La proceso Como va La proceso Vamos a ver Ahora si no es mi culpa Ya no estoy leyendo Como tarado Como hace rato Hasta ahora La información Acerca del Port de Wolfstein 2 De New Colossus Para el Nintendo switch Ha sido más bien Escaza Sin embargo Los asistentes De PAX East Fueron los primeros En experimentar Con el juego Desarrollado Por Machine Games Más allá de eso Seguimos Saber Más ¿Qué? Seguimos Saber Más Que conste Que yo Les juro Que yo Lo estoy tratando De leer bien Se los juro En serio Ante esta situación Un usuario En Twitter Se animó A preguntarle A la cuenta Oficial De Bethesda En España Sobre la expansión Del juego Y como es que Llegaría Al Nintendo switch Ah Espérame Tengo que caer Acá Vamos a Caer Papapapapapapapa ¿Cómo es que llegaría El Nintendo switch? La respuesta No dio Ninguna información Punto Que porquería De texto Pero bueno Bueno Está bien Eso es lo que tenemos Acá en México Gracias Gracias de todos modos estoy tratando de hacerme famoso con leyendo sus sus bonitas noticias para que tenga algo de que hablar mientras me hago pendejo acá yes 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 oh que pendejo idiota puta puta vamos a ver si hay alguien acá oh no puedo todavía bueno ya chingue su madre vamos a ver si puedo matar a alguien oh mira yay creo que tuvo un problema el cuate con su... ajá creo que tuvo un pequeño problemita que pendejo rayo suene animo jajajaja 20 minutos al fin oh bueno vamos a terminar de leer esta noticia culera antes de ante esta situación un usuario en twitter se animó a preguntarle a la cuenta oficial de betesda en españa sobre la expansión del juego y como es que llegaría el nintendo switch la respuesta no dio ninguna información puntual a ese cuestionamiento pero confirmó lo que el equipo de desarrollo se encuentra haciendo en la actualidad sí que es para mí espérenme 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 de esta noticia trata de la expansión o trata de cómo va el juego el desarrollo del juego para nintendo switch como al proceso de llevar a que o sea que porquería es perdón pero yo soy bien idiota ya lo sé a veces y me hago pendejo este pero oye me estás hablando de una expansión o me estás hablando del desarrollo del juego cosas muy distintas que obviamente la expansión es importante pero el desarrollo del juego por dios bueno entonces el usuario preguntó sobre la expansión del juego y cómo es que llegaría nintendo switch en la respuesta no dio ninguna información puntual a ese cuestionamiento pero confirmó lo que el equipo de desarrollo se encuentra haciendo en la actualidad a continuación cito el tweet se sabe se incluirá la expansión no recuerda el nombre ni él se acuerda aunque sean dos cartuchos y cueste algo más tenerlo todo sería lo suyo hola dice bethesda español estamos centrándonos en pulir el juego base y optimizarlo de modo que luzca lo mejor posible y el rendimiento esté a la altura de dos jajajaja así que por el momento no tenemos noticias sobre los dlc es si pensamos en lo poco que hemos visto del port definitivamente perdón por mi tontería el proceso de optimización le vendrá bien alguien aquí podrá por qué porquería de noticia que porquería de noticia en serio que porquería y todavía el nombre cómo va el proceso de llevar el box en dos más chingadas chingadas una atomics a pesas un poquito pero gracias y gracias este de seguro en algún momento me va a llegar un cese un 6 and desiste termine por favor para hablar sobre tus pinches notas culeras pues sí con mucho gusto de hablar a tus notas culeras y bueno pues eso fue todo muchísimas gracias por acompañarme en estos 30 minutos de noticias con fortnite les gustó no les gustó dejen sus comentarios en la cajita de mensajes o sus mensajes en la cajita de comentarios a lo que sea nos vemos hasta luego muchos besos abrazos y gracias por seguirme y los que no me siguen pues qué triste ya tengo 7 ahora antes eran mucho son 7 en youtube me va bien suscríbanse por favor de me like como la gopa así ya